Estas clases siempre las voy a grabar, tanto en una clase de laboratorio o una clase de cátedra como esta. Yo las grabo y las dejo en un canal de YouTube. Entonces, por ejemplo, voy a compartir para que quedemos claros desde el inicio. Una vez que hayamos terminado la clase, el Zoom transforma este video en un MP4 que se demora más o menos una media hora, media hora, 20 minutos. Y posteriormente a eso, cuando yo ya tengo el archivo MP4, yo lo subo al canal de YouTube que se demora unos 20 minutos más. Entonces, normalmente, una vez que termina la clase, una vez que termina la clase, en unos 40 minutos, usted ya va a poder encontrar en el canal de YouTube, que en el mismo aula, lo vamos a ver, tengo ahí algunos vínculos. Entonces, yo me voy aquí a mi canal de YouTube. Y esto, en caso de que usted algún día no pueda asistir, en caso de que un día tenga algún problema personal, familiar, técnico, de conexión de internet, de que hubo un apagón en su sector, etcétera, que realmente pasan varias de estas cosas durante el semestre, usted va a poder ver de inmediato la clase en el canal de YouTube. Entonces, por ejemplo, acá usted entra directamente indicando mi nombre, Carlos Valdi. Y, por ejemplo, aquí está la clase del día de ayer con el curso de mantenimiento. Aquí está la clase del curso de mantenimiento. Y aquí, esta fue una clase que hice en la noche, ayer, de gestión de activos. Entonces, ¿cómo la informo yo la clase? Pongo el nombre de la asignatura, ¿ya? La carrera, el paralelo, este, el ciento cuarenta y cinco B, porque el curso de mantenimiento, el paralelo B, y la fecha, ¿ya? 31 del 8 del 2020. Yo quiero ver, no, esta no. Sí, yo quiero ver esta, la de ayer, gestión de activos, la asignatura, la carrera, ¿ya? Que es IBT, ingeniería en base tecnológica y mantenimiento industrial. Espectino, el paralelo A, y la fecha, el 31 del 8 del 2020. Entonces, para que todos queden claros de cómo encontrar una clase que usted requiera buscar, porque a lo mejor no va a poder ver la clase de inmediato y van a ver alguna asignatura y algunas clases previas. Entonces, si nos vamos al aula, si nos vamos al aula, ¿ya? Que se conecte acá. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el aula, aquí está tecnología de los materiales, ¿ya? Yo hago la tecnología de los materiales para los mineros, para un paralelo de los mineros y un paralelo de mantenimiento, ¿ya? Aquí está el nombre, la asignatura, la descripción, aquí dejé todas las, los links para que usted se inscriba a las clases, ¿ya? Las clases de cátedra, ya están ajustadas, están ajustadas para, para todo el año, ¿ya? Usted se puede inscribir y está para todo el año. También están los videos de las clases, que lo va a dirigir directamente a este canal de YouTube, ¿ya? Ahí, como les indiqué, en el canal de YouTube, encontrar las clases identificadas con el nombre de la asignatura, la carrera y la fecha, ¿ya? Me faltó ahí el paralelo en caso de, ¿ya? Aquí están las clases para los mantenimiento industrial y aquí están para los mineros, ¿ya? Aquí usted puede encontrar la planificación de la asignatura, que es lo que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver con tranquilidad, vamos a ajustar algunas fechas para que quede claro con eso, ¿ya? La idea es que hoy día podamos ajustar todo eso. Si usted me dice, profe, aquí un profe ya nos dejó un certamen en ese día que usted está fijando un certamen, yo no tengo ningún problema en cambiar la fecha, ¿ok? Aquí está la planificación para mantenimiento industrial y para minería y metalurgia. Entonces, acá está la introducción en los materiales, que es la primera etapa, los primeros contenidos, la primera unidad de esta carrera, de esta asignatura, ¿ya? donde usted va a encontrar los resultados de aprendizaje, cuáles son los contenidos y en las presentaciones, ¿ya? Ahí yo voy subiendo. Siempre les doy la clase previa. Las diapositivas que están acá siempre van a ser la clase que va a tener esta próxima semana. Con el fin de no llenar de mucha información con todas las slides que vamos a tener durante el año. ¿Por qué? Porque en el momento de que usted tenga que estudiar, si ve mucho material, piensa, ¿esto entrará o no? Y ahí empiezan las dudas, y ahí empiezan los correos al profesor. Yo contesto igual rápidamente, pero de vez en cuando, obviamente, no alcanzo a contestar, o se me pasa algún correo. Y ahí usted puede quedar con la duda de que si entra este material, o entra este contenido, y empieza esa duda. Entonces, lo que va a ir subiendo, voy a ir subiendo aquí en las presentaciones, es lo que se va a ir evaluando en el certamen. En el primer certamen usted va a ver las clases hasta el certamen. Después, voy a subir, acá voy a hacer otra unidad, por ejemplo. Aquí va a estar la unidad 2, que va a tener el nombre de elemento aliante, ferroso y no ferroso, y ese va a aglomerar para el material, para el segundo certamen. Y en la última unidad va a ser ya la parte de análisis de falla, y ahí va a ser para el tercer certamen. Entonces, para que no se vayan confundiendo, voy a ir subiendo el material específico. Aquí en documentos complementarios les puedo subir algún video, les puedo subir algún material, etc. Muchachos, si tienen alguna duda, coméntenme nomás. Me gusta que haya mucha participación de todos. Así que, si no entienden algo, si no les queda claro algo, si tienen algún comentario, si ustedes dicen, profe, pero esto, ¿cómo me va a ayudar en lo que respecta a mi carrera? No tenga cuidado en preguntarme, ¿ok? Entonces, esta es la asignatura de tecnología de los materiales. Esta asignatura, aparte de reconocer en esta asignatura los tipos de materiales, los tipos de esfuerzo, ¿ok? El comportamiento físico, mecánico, químico, metalúrgico de los materiales, también nos va a entregar mucha, mucha información para lo que viene más adelante, que es la asignatura de resistencia material. Que esta asignatura de resistencia material es una asignatura que a los mineros les cuesta bastante, ¿ok? Y esa asignatura la hago yo, ¿ok? Así que, también nos vamos a ver el próximo semestre. Yo, a la gran mayoría, no los conozco, probablemente los vi, no, pues este año no tuvimos nada, si empezó la pandemia. O sí, los vi los primeros días de clase, probablemente, de este año, dando vuelta ahí, buscando quizás una sala, ¿ya? Pero, obviamente, no hemos tenido el gusto de conocernos y ya espero que el próximo año, en resistencia, nos podamos ver, ¿ya? Y tener clases ya más presenciales. De todas maneras, como les comento, existe una posibilidad de que, en caso de volver, devolver alguna actividad presencial en el mes de noviembre, por ejemplo, ahí vamos a desarrollar algunos laboratorios, ¿ya? En la sede, ¿ya? Específicamente, en los laboratorios de ensayo de materiales. Entonces, esta asignatura es de, es una asignatura que es transversal, ¿ya? Para las carreras del departamento, ¿ya? Las carreras del departamento, tenemos varias, mecánica industrial, mantenimiento, minería, automotriz, matricería, energía renovable, todas ellas tienen la asignatura de tecnología, de los materiales, porque es una asignatura transversal, ¿ya? Esto es lo mínimo que debes saber, lo que sale de la carrera, de alguna carrera del departamento de mecánica, ¿ya? Es como nuestro sello, ¿ya? Bueno, mi nombre es Carlos Valdí González, ¿ya? Soy de profesión, soy ingeniero, ¿ya? Civil, mecánico, mecánico, ¿ya? A diferencia del otro profesor que hace esta asignatura, que es el profesor Eric Koneckam, el ingeniero civil metalúrgico. Entonces, de alguna manera, yo veo como la parte más minera, mi ejemplo es más asociado a la parte minera que metalúrgica, ¿ya? Pero más que nada, los ejemplos, porque la materia es la misma, ¿ya? No hay diferencia. Naomi, no, este día, específicamente hoy día, la clase se desarrolla a la ocho, un cuarto. Aquí voy a explicar de inmediato. Estoy respondiendo a una pregunta a una alumna que me hizo una consulta. Entonces, yo soy ingeniero civil mecánico, voy a poner aquí la institución de donde vengo, que es el alma mater. Soy estudiante de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile. Ahí también obtuve mi licenciatura en Ciencias de la Ingeniería. También en la USACH, también en la USACH. Todo esto que les estoy comentando, lo terminé en el 2008. En el 2008 yo me titulé y obtuve mi grado académico, que es la licenciatura. Puse una U de más. Y en el 2009 entré a trabajar a la universidad. Durante los finales del 2009, hasta principios del 2011, más o menos, aparte de estar trabajando en la U, estuve con unos proyectos trabajando en algunas faenas mineras, en Andina, en Los Pelambres, en algunos viajes a Antofagasta, para ir a Calama, por ejemplo. Donde estuve trabajando en estos turnos que les va a tocar a ustedes, muchachos, sobre todo los mineros, los turnos 7x7, que lamentablemente hoy día han ido mutando, están trabajando, mis alumnos que tengo en los programas residenciales de mantenimiento, están trabajando 14x14, le han ido cambiando los turnos para que exista menor rotación de gente por el tema de la pandemia. Entonces entré a trabajar en el 2009, ahí me fui por el área de mecánica de sólido, estática, resistencia. Luego obtuve mi magister en gestión de activos y mantenimiento. Y esto así fue en la USM. Y finalmente, el año pasado, comencé un proceso para obtener un grado de doctor. Así que espero que en unos 3, 4 añitos, ya pueda decir que soy doctor en Derecho Internacional y Administración de Empresa. Entonces, he tenido ese crecimiento profesional. porque se los digo no para gloriarme, sino para comentarles que ustedes están iniciando un proceso en donde están estudiando una carrera técnica. Y muchas gracias. Y esta primera parte que les comento es que ustedes están recién partiendo una carrera técnica. después de ustedes que se terminen estos estos dos años, ustedes podrían seguir una continuidad de estudio. Una continuidad de estudio en las diferentes carreras que le ofrece la Santa María, pero ojo, también te la ofrece la Chile, también te la ofrece la Osach, también te la ofrece una infinidad de otras instituciones que también te ofrecen una continuidad de estudio. Ahora, usted tiene que ver qué es lo que lo apasiona, si lo apasiona el mantenimiento, bueno, sigue estudiando una ingeniería en mantenimiento. Si a usted le fascina la gestión, hay una carrera de gestión dentro de la institución. Lo bueno de esto, muchachos, que no crea que aquí termine usted su crecimiento profesional. Es más, no siempre también es necesaria una carrera. Ahí tengo alumnos que estudian mecánica industrial que entraron a trabajar a BHP. Ya, ya hoy, obviamente, hay muchas empresas, tengo alumnos por varios lados y una vez me fue a visitar agradeciéndome por lo que yo lo había guiado en su trabajo de título, etcétera. y me dice que él no iba a seguir estudiando una carrera sino que se iba a especializar en temáticas de soldadura, de inspección, pero sobre todo de inglés, porque ya le habían ofrecido hacerse cargo de un área en una faena que estaba en Sudáfrica, donde tenía que saber inglés. Entonces, estaba muy entusiasmado y desde aquellos tiempos que ya se fue a esos lados y no supe más de él en todo caso. Vamos a volver a rebocarlo. Así que, muchachos, están recién partiendo, en más, ustedes terminando este semestre pueden decir que ya están a mitad de su carrera, una carrera que de alguna manera de una situación que ha generado esta pandemia que ha sido online, que ha necesitado mucho de autoestudio, de todas maneras puede tener la tranquilidad sobre todo los mineros y los metalúrgicos, que el mundo minero y metalúrgico va para allá, va a que la operación de los equipos, prácticamente hoy en día una gran mayoría de las empresas, de las grandes empresas mineras se desarrolla un trabajo a distancia, y este trabajo a distancia es trabajar en un módulo con el equipo casi simulando todas las condiciones de un equipo real y con unas camaritas viendo ahí cómo se está operando. así que quizás para la parte de mantenimiento es más complejo porque el mantenimiento todavía va a tener que estar ahí, porque se va por esa área. entonces, todos los profesores tratamos de presentar esta parte que son las reglas generales del uso del Zoom, en donde, sobre todo a mí, me gusta cuando también voy a indicar de inmediato en los informes, yo siempre soy dedicado a revisarlo y a ponerlo, darle una retroalimentación. Entonces, siempre veo que ustedes utilizan en las primeras entregas de informes que utilizan solamente su nombre y su apellido paterno. Muy pocas veces veo grupos que todos indiquen ahí su apellido materno. Entonces, yo ahí también le hago un descuento de puntos. Y por lo mismo, les voy a solicitar que en la próxima reunión y en la próxima clase ya integren su segundo apellido en el Zoom, en el usuario Zoom. Entonces, necesito su nombre, su primer apellido y su segundo apellido. Apellido paterno y apellido materno. Por ejemplo, Carlos Valdi González. Yo creo que si me ven a mí, yo aparezco ahí con mi nombre y mi apellido materno, paterno y materno. Lo segundo, una cámara encendida o una fotografía formal. ¿Qué apunta a una fotografía formal? Una fotografía de usted que lo puede identificar. Mientras más cercano, mucho mejor. no necesito que salga ahí de gala ni con una humita, sino que pueda identificar, la puedo identificar fácilmente cuando volvamos a clase y obviamente cuando esté hablando con usted, ya sé que ni más o menos me acuerdo, etc. tampoco poner alguna figura que pueda atentar a el pueda atentar, no sé, por la el respeto de sus compañeros. Mantener el micrófono en silencio, obviamente, exceptuando cuando usted va a desarrollar consulta, me imagino que ya ustedes se manejan bastante en lo que es la plataforma Zoom, en donde usted puede levantar la mano, en donde puede poner reacciones, así que utilice toda esa herramienta por el fin de que podamos ir conociéndola. En caso de que usted me quede hacer una pregunta, ideal que pueda prender la cámara, si es que puede, si es que no gasta mucho banda ancha y tiene problemas con el internet, ahí le sugiero que es mejor que no. Lo otro, otro importante, nos llegó un protocolo a los profesores de la vicerrectoría con el fin de tomar algunas acciones, sobre todo el tema del descanso, fue un semestre muchacho, súper agotador para ustedes, como para nosotros los profesores, tratamos de todo estar a la altura, se trabajó ahí con harto énfasis, independiente de eso, fue mucho cansancio estar frente a un computador por varias horas, realmente afecta dolor de cabeza, etcétera, y por lo mismo, y por lo mismo, y por lo mismo, yo espero que después de 45 minutos de clase, 40 minutos, podamos tomar un break de 5 minutitos para respirar, para ir a tomar un traguito de agua, alguien, no sé, profe, yo me gusta ir a fumar, o ir a fumar, idealmente que no fume, pero están ahí en su libertad para hacer en esos 5 minutos, la idea es salirse un poquito de la clase, para después volver y retomar con mayor fuerza, no sé, va a ver las noticias, escucha la canción, hay algo que usted lo saque un poco de este mundo, que solamente está enfocado en una pantalla, muchos están con su celular, entonces, más chiquitito se ve la 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 PPT, entonces, vamos a ir tomando esto, este tiempo de descanso, y ahí les pido a ustedes también, que en el chat, profe, ya pasaron los 45 minutos, los tomemos un break, ustedes me vayan ayudando a mí, porque en este instante estoy tratando de hablar como lentamente, pero después se va a dar cuenta que yo soy bastante acelerado, entonces, ahí, profe, no entendí esto, profe, me podría volver a explicar esto, profe, cómo hizo esa ecuación, cómo resolvió esa ecuación, etcétera, ¿ya? Queda cuidado en consultarme, ¿ok? Quiero que tenga esa confianza, si no está esa confianza, no me va a ir de alguna manera mal, porque va a quedar con muchas dudas, y esa es la idea, por eso estoy yo aquí. El horario, tal como le mandé en el correo, hoy día fue una excepción, hoy día fue una excepción, ¿ya? Porque nos juntamos a desarrollar esta clase a la 8.45, a la 8.45, ¿ya? Pero a partir de la próxima semana, el horario de cátedra va a ser de la 11.45 a la 13.45, y el laboratorio, que vamos a tener el primer laboratorio la próxima semana, ¿ya? Ese laboratorio va a ser de las 10 a la 11.30. A continuación, en unas tres slides más, les voy a presentar la calendarización, yo les desarrollé todo el calendario de actividades que vamos a tener este semestre, con el fin de que usted me diga, profe, ahí vamos a tener un problema, profe, ahí podría cambiar, tal como se los comenté al inicio, ¿ya? Yo tengo mucha flexibilidad, ah, ojo, este, hay un error aquí, me acabo de dar cuenta, es el módulo 1, el módulo 2, este es el módulo 3, y el módulo 4, por la hora, recuerden que este semestre cambiaron, cambiaron los módulos, los horarios, la hora de los módulos, antiguamente el primer módulo partía a la 8, hasta la 8.45, ¿ya? Este era el módulo 1, el módulo 2 era la 8.45, hasta las 9.30, ¿ya? Hoy día, de este semestre específicamente, el módulo 1 comienza a las 8.45, que para mí, mucho mejor, yo para mí, mientras, hacer clase a las 8, sobre todo cuando eran presenciales, donde muchos de ustedes tenían que levantarse a las 6.30, para llegar a las 8 de clase, era algo casi antinatural, entonces, los veía ahí casi con sueño, probablemente ahora ya la 8.45, un poquito más relajado, porque se levantaron y se conectaron, ¿ya? Se despertaron algunos y se conectaron, otros se dieron el tiempo de bañarse, etc., pero muchos de ustedes están ahí recién abriendo el ojito. Por lo mismo, quizás están entrando recién en calor para conectarse a una clase, ¿ya? Y tendríamos el primer módulo de las 8.45 a las 9 y el segundo módulo es de las 9 a las 9.45 y así hacia arriba hubieron bastantes cambios, ¿ya? Alguien me está haciendo la pregunta por acá. Deje de dejar en silencio que Alfonso está con su micrófono abierto. Profe, yo necesito decirle algo, por eso te puse a sacar el micrófono. Ya, le doy la palabra al tiro, espérame. Lo voy a dejar en silencio primero, de ahí le doy la palabra. Tenemos aquí Naomi Castillo, profe, a mí me topa los lunes con inglés. Ya, si ahí se tope no hay problema, puede venir a esta clase, no hay problema. Pilar, profe, una consulta. Algunos tenemos clase en la mañana, el día lunes. ¡Ah, muchachos! Otro error, otro error, otro error. Acá. Sorry, 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 sorry. Esto es martes. Yo me equivoqué. Es martes. ¿Ya? No es lunes, es todo un martes. ¿Ya? Son risones. Es la cátedra, es martes, y el laboratorio también es martes. Así está estipulado en el horario que mandó Luis. Yo aquí me equivoqué. Les pido las disculpas del caso. ¿Ya? Sí, sí, probablemente ahí se asustaron porque el tema es que los días martes tenemos esta asignatura, no otro día. Los martes en la mañana dedíquense a tecnología, los materiales. No hay otro horario para los mineros. ¿Ok? No, señorita, a la ocho, ocho y un cuarto no vamos a tener clase, ¿ya? No vamos a tener clase a la ocho y un cuarto porque el laboratorio, voy a juntar a todo el curso para hacer el laboratorio ya que no es presencial en caso de que la asignatura en algún momento llegase a ser presencial, ahí sí que vamos a separar y va a haber un grupo que le va a tocar a la ocho cuarenta y cinco estar en la sede porque vamos a tener que hacer algunas actividades. Pero si va a ser de forma online, ¿ya? No no tendríamos ese problema, serían todas las clases ¿ya? A las diez. ¿Ok? Don Alfonso, usted quería hacer una consulta. Sí, profe, mire, lo que pasa es que yo ahora tengo que irme a hacer un pololo, entonces tengo que, le estaba pidiendo a los profes que por favor que me grabaran la clase y me la subieran, lo que pasa es que ayer yo llegué para revisarla cuando terminé y ningún profe la había subido, entonces qué terrible colgado y no quiero que me pase eso. Así que quería pedirle a usted porque usted tengo todo el día clases, creo, como hasta las dos. Así que si usted podía grabarla y subirla después sería bacán. Sí, hoy día te vamos a tener entonces hasta las diez, hoy día tenemos clases hasta las diez. Ojo, don Alfonso, y para todos, como digo, conmigo no van a tener nunca un problema de que yo no suba a las clases, yo tengo eso desde el primer semestre y hablen con cualquier compañero, ya, tanto de minería del último año como también de los mantenedores, yo clase que hay me doy el tiempo de que se transforme, como dijo, el único que me puedo retrasar es cuando yo termino la reunión, esta clase se transforma en el archivo MP4 y luego yo la dejo subiendo al YouTube. Siempre las clases van a estar en YouTube tanto para usted, Alfonso, como para todos, ¿ya? Eso es un compromiso ya, total y no va a haber ningún cambio en aquello, ¿ya? Profe, vale, gracias, pero es Alonso, ¿no Alfonso? ¿Cómo, cómo? Alonso, Alonso. Ah, ya, Alonso. Ok. Ya, profe, ya, profe, muchas gracias. Ya, chau, que le vaya bien, nos vemos. Suerte, ya en su pololo. Ya, entonces, repasando, recuerde, aquí yo tuve un error, ¿ah? Tuve un error y esto es los martes, los martes solamente usted los martes en la mañana lo va a dedicar a mí, ¿ya? Todos los martes en la mañana es tecnología en los materiales. La de lunes, como estaba, yo me equivoqué, ¿ah? Entonces, voy a hacer ese cambio y lo voy a arreglar en el, en estos cinco minutos de breve y me voy a dedicar a eso. Ya, ¿qué esperamos de esta asignatura, muchachos? Eh, la idea. Lo que se espera de esta asignatura es que una vez que usted apruebe esta asignatura va a tener competencias, ¿ah? competencias necesarias para caracterizar materiales, ¿ah? Los va a poder identificar, va a poder identificar los materiales, va a poder conocer la aplicación que tienen los diferentes tipos de materiales. Además, va a poder identificar tipos de fallas, ¿ah? mediante diversos tipos de análisis, ¿ah? existen diferentes tipos de análisis y existen diferentes tipos de ensayos de materiales para reconocer algunas propiedades, ¿ah? o para conocer por qué ocurrió una falla en alguna estructura, en algún equipo, en algún componente de algún equipo. ¿ah? Para ello se estudiarán las propiedades físicas de los materiales y los comportamientos frente a distintas solicitaciones. El estudiante realizará diversos ensayos mecánicos destructivos. Aquí nosotros desarrollamos ensayos destructivos. También existen los ensayos no destructivos. Eso lo vamos a ver en una asignatura más adelante, ¿ah? que está asociado al análisis y al diagnóstico prematuro de alguna falla. ¿ah? Por ejemplo, en los ensayos no destructivos se utiliza el ultrasonido, se utilizan tintas penetrantes, se utilizan en el análisis de vibración. En cambio, en esta asignatura nosotros desarrollamos ensayos destructivos. Significa que tengo que tomar una propieta y tengo que destruirla para saber, ¿ya? ¿Cómo es el comportamiento que tiene este material? Les voy a comentar en el año dos mil once en el año dos mil once la fiscalía del monte se comunica con algunos integrantes del departamento de mecánica para desarrollar un peritaje. Peritaje. Este peritaje fue de un bus ¿ya? Un bus de la empresa Turbus. Turbus. ¿ya? Este este bus iba de San Antonio a Santiago. ¿ya? Este bus en el trayecto a Santiago ¿ya? Por algún motivo que no se tenía claro ¿ya? Perdió la gobernabilidad del equipo ¿ya? Y se cambió de pista y chocó contra un camión en donde fallecieron veintidós personas ¿ya? Este accidente ocurrió en el dos mil diez ¿ya? En el veintitrés de enero del veintitrés de noviembre del dos mil diez ¿ya? Había sido uno de los accidentes con más víctimas fatales que ha habido ¿ya? y después de algunos peritajes que hizo la CIA unos peritajes que hizo unos investigadores privados ¿ya? Que no entregaban una respuesta del accidente porque hubiese ocurrido ¿ya? Nosotros como departamento de mecánica y me incluyo porque yo también participé ¿ya? en una clase más adelante les voy a mostrar algunas imágenes de ese estudio ¿ya? en donde nosotros fuimos y hicimos muchos ensayos ensayos no destructivos ensayos destructivos revisión del estado de algún elemento hasta que descubrimos que un perno que se acopla a la barra de dirección con la la masa de de los de los neumáticos delanteros ¿ya? debido a una incipiente falla mediante un proceso de fatiga ¿ya? generó este este accidente ¿ya? entonces ahí más o menos del 2011 hasta el 2015 2016 finalmente las familias pudieron lograr hacer un poco de justicia ¿ya? en donde se aprobó que lo que nosotros indicábamos estaba en lo cierto ¿ya? y este y este peritaje se van a dar cuenta cuando nosotros lo estemos analizando está enfocado en esto en identificar los tipos de fallas ¿ya? mediante diversos tipos de análisis entonces ahí vamos a revisar algunos temitas que nos van a servir por ejemplo para cuando ustedes estén en la empresa y tengan que participar en una investigación ¿ya? en un proceso de análisis causa raíz ¿ya? de análisis de falla ahí con con estos conocimientos uno podría decir ah mira ojo aquí se ve que esta pieza se ve el encuellamiento y posiblemente esto falló porque el diseño estuvo malo ¿ya? estuvo errado ¿no? no fue el correcto ¿no? entonces ahí me tienen que recordar en unas dos semanas más cuando veamos esfuerzos de corte ¿ya? que les presente esa diapositiva que tengo ¿no? todas las asignaturas tienen algunos resultados de aprendizaje que queremos cumplir ¿ya? con el fin de que de que usted pueda obtener cuando se titule ¿ya? un perfil de egreso y pueda cumpliéndose el primer resultado de aprendizaje es caracterizar los materiales considerando su propiedad física y siempre con acuerdo de acuerdo a algunas normativas ¿ya? analizar las causas de diversos tipos de fallas tal como les comenté en componentes mecánicos y ahí también en esta parte vamos a poner atención al estudio que les comenté ¿ya? y contenido hoy día vamos a dar inicio a este contenido las propiedades y estructuras de los materiales propiedades físicas mecánicas tecnológicas ¿no? clasificación propiedades características de los materiales vamos a ver algunos tipos de materiales los metálicos tanto los ferrosos como los no ferrosos ¿ya? y ahí se va a dar cuenta que el fierro hace esta distinción entre uno y otro los polímeros cerámicos ¿ya? otros contenidos después vamos a dedicar un gran tiempo a los materiales ferrosos ¿ya? a los materiales ferrosos desde cómo se generan cómo se obtienen ¿ya? y algunas nomenclaturas algunos diagramas que son complejos de entender ¿ya? como por ejemplo el diagrama TT ¿ya? y vamos a hablar de los tratamientos térmicos ¿ya? de qué se hace con un tratamiento térmico por qué se desarrolla un tratamiento térmico material ¿ya? y algo que nos va a acompañar muchachos tanto para esta asignatura como para la asignatura de resistencia o mecánica de material mecánica técnica se llama la asignatura ¿ya? va a ser lo siguiente ¿ya? vamos a tener aquí un gráfico ¿ya? que en el eje X en el eje X vamos a poner este épsilon que es la deformación ¿ya? y por acá un sigma un sigma ¿ya? entonces acá en el sigma es el esfuerzo ¿ya? y tiene unidades de megapascal en el sistema internacional o en el sistema inglés de PCI ¿ya? y acá abajo esto es adimensional porque es milímetro dividido por milímetro ¿ya? no tiene que ver cómo cambia con una probetita ¿ya? que se las voy a explicar de inmediato este diagrama se llama el diagrama de esfuerzo de formación diagrama de esfuerzo de formación de formación hoy que malo me quedó el tiempo este esfuerzo de formación ¿ya? esto se desarrolla mediante ensayos destructivos ¿qué se hace en ese ensayo destructivo? se toma una pieza una probeta ¿ya? una probeta esta probeta tiene ciertas condiciones ciertas medidas ¿ya? para que sea todo bajo norma ¿ya? entonces es una probetita así que en caso de que volvamos a las clases presenciales como les comenté vamos a hacer un ensayo de esto en en los talleres de mecánica ¿ya? entonces a esta a esta probeta se le pone una mordaza acá arriba se le pone una mordaza acá abajo y esa mordaza hace y genera una fuerza ¿ya? genera una fuerza a esta probeta ¿ya? a esta probeta ¿ya? que la empieza a tensionar esta se le llama un esfuerzo de tensión en donde yo tomo una punta de un elemento en la punta del otro elemento y lo empiezo a estirar ¿ya? lo veo así como un resorte ¿ya? este elemento empieza a alargarse ¿ya? piense que este es un elemento metálico duro muy resistente pero lo estamos generando con tanta fuerza estamos hablando de kilonewton ¿ya? de diez mil newton por ejemplo de cincuenta mil newton ¿ya? tanta fuerza que este elemento se empieza a alargar ¿ya? y por lo mismo empieza a avanzar en este eje empieza a avanzar en este eje porque se empieza a deformar ¿ya? pero también avanza en este eje porque cada vez que yo le genero mayor fuerza se genera mayor esfuerzo y de ahí vamos a ver cuando estemos en la en la en el segundo contenido de esta asignatura que el esfuerzo se obtiene por una fuerza dividido por un área ¿ya? una fuerza dividido por un área ¿ya? entonces el esfuerzo ¿ya? va a ser esta fuerza que aparece ahí es esta fuerza la que genera la máquina ¿ya? y el área es acá la sección transversal que tengo aquí ¿ya? entonces yo me posiciono en este punto en cero cero esfuerzo cero deformación a medida que yo genero una fuerza como conozco el área se genera entonces un esfuerzo va subiendo pero al subir ¿ya? también se empieza a ir a la derecha porque este elemento se empieza a alargar entonces esto se genera así llega un momento en donde se genera esta situación es muy extraño ¿ya? se genera en donde al mismo esfuerzo tengo mucha deformación ¿ya? y luego sigue su camino llega hasta acá y aquí se rompe el material se rompe la prueba ¿ya? entonces vamos a identificar algunas zonas ¿ya? por ejemplo tenemos esta zona que la vamos a llamar la zona elástica ¿ya? zona elástica y tiene ese nombre debido a que si usted estira un material hasta este punto dentro de esta zona y después de un tiempo usted lo suelta el elemento el material vuelve a su estado natural ¿ya? como un resorte ¿ya? como un resorte ¿ya? los resortes cuando usted lo estira ¿ya? después lo suelta y vuelve a su estado natural esto es lo mismo ¿ya? y eso que es una pieza metálica ¿ya? y eso que es una pieza metálica luego viene otra zona ¿ya? que nosotros le llamamos al revés de la zona elástica ¿ya? la zona plástica 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 y aquí ya su elemento si llega a esta zona o sea se alargó bastante más ¿ya? el elemento ya no vuelve a su estado natural ¿ya? entonces en algunas situaciones usted va a querer llevar sus elementos sus materiales a la zona plástica por ejemplo una tubería que tiene que darle algún ángulo usted lo tiene que llevar a la zona plástica porque si lo lleva a la zona elástica se va a devolver ¿ya? entonces es ahí donde los ingenieros dicen ya nosotros tenemos que llegar a esto este elemento hasta este punto por ejemplo los mantenedores que tienen que estar desarrollando actividades como apriete de perno ¿ya? ellos su apriete de perno siempre va a estar en este punto ¿ya? los cálculos que se desarrollan es justamente ahí ahí yo estiro mi perno muchachos ustedes cuando hacen un apriete de un perno siempre se utiliza un apriete de perno para unir dos placas ¿ya? entonces tengo estas dos placas hago la perforación con un taladro pongo un perno pongo una tuerca empiezo a aplicar el torque a este perno ¿ya? y llega un momento que ya con los dedos no puedo tomo una llave y empiezo a generar un apriete que le estoy generando un torque ¿ya? hay un punto crítico en que yo tengo que llegar y ese punto tiene que ver con esta zona que les comenté delante que no le puse nombre recién ¿ya? y esta es la zona de fluencia y se conoce como el S y punto de fluencia o sedencia también conocido como sedencia fluencia y aquí hay otro punto ¿ya? que es donde ya se genera el encuellamiento porque si nosotros tiramos este este perno en algún momento se va a cortar ¿y cómo se corta? se genera un encuellamiento ¿qué es encuellamiento? una reducción de la sección transversal de su elemento entonces en algún instante usted va a ver su pieza así ¿ya? su pieza así ¿ya? con un encuellamiento y eso significa ya perdió ya perdió ¿ya? este material ¿ya? ya perdió la posibilidad ¿ya? de volver a usar este material ¿ya? y aquí es donde ocurre en los grandes accidentes cuando se derrumba un edificio cuando se derrumba una estructura cuando falla un elemento cuando falla un eje cuando falla un cilindro hidráulico que ustedes lo utilizan mucho en la minería ¿ya? ahí llegó a una zona en donde nosotros lo vamos a llamar el punto de rotura que es el SU ¿ya? el punto de rotura el punto de rotura ¿ya? punto de rotura ¿ya? y avanzo una enormidad en la deformación ¿ya? entonces muchachos este gráfico este gráfico nos ayuda a contemplar ¿ya? una una estructura y un comportamiento que tienen todos los materiales no todos tienen esta misma forma los los materiales dúctiles van a tener esta forma algunos materiales ¿ya? tienen una línea continua y ahí se cortan ¿ya? y eso vamos a ir revisando diferentes tipos de materiales y sus comportamientos ¿y con qué? ¿y por qué les digo esto? ¿y por qué se analiza esto? porque muchas veces cuando ocurre un accidente uno tiene que sacar un trocito de alguna brometa del material porque hay muchas construcciones hay mucho equipo hay muchos componentes que el fabricante no te entrega la información de qué material es entonces uno tiene que tomarlo y tratar de caracterizarlo para decir mira este material aunque no tengo la información yo con los ensayos que hice lo puedo caracterizar y se parece bastante a un 10-20 por ejemplo tienen comportamiento de 10-20 es más podría decir que es 10-20 siendo que aquí en el informe dice que este material que se fabricó es un 10-45 y con tratamiento térmico entonces ahí la empresa dice oye no se cumplieron estas condiciones por lo mismo el seguro va a tener que actuar la garantía va a tener que actuar porque la falla no se debió a la operación sino que se debió al diseño y a la fabricación del equipo ¿ok? probablemente todo esto todavía para ustedes es un poco estamos en una con muchas dudas pero la idea que vamos a ir viendo paso a paso pero uno de los puntos más importantes de esta asignatura es esto sobre todo para el área que manejo yo que veo yo los mero quizás los metalúrgicos van a estar más felices cuando estén viendo el diagrama de hierro carbono el diagrama de TTT pero esta parte los mero la van a tener que manejar muy muy bien fallas de materiales también tal como indicamos causas usuales carga esfuerzo vamos a ver los diferentes tipos de esfuerzo ensayos el ensayo de chispa el ensayo de chispa se desarrolla con el fin de caracterizar también un material según el tipo de chispa que se genere cuando yo tomo una voy a tomar esta pieza aquí a ver si puedo sacarme el fondo porque no se deja ver muy bien ya ahí entonces si yo tengo esta pieza y la acerco a un esmeril esmeril angular yo me voy a acercar con esta pieza y voy a ver cuando entren en contacto una serie de chispa hacia abajo es como cuando usted ve que hay un viejito cortando un material con una esmeril angular o más conocido como estas galletas no estoy galleteando aquí hay una serie de chispas que salen según el tamaño de esas chispas el largo que alcanza esas chispas la forma con que desaparece esas chispas hay unas chispas que salen y explotan hay otras que salen y salen no más según el tipo de chispas nosotros podemos decir qué tipo de material es más o menos porque ahí me va a indicar la cantidad de carbono que tiene pero obviamente es un ensayo destructivo también tenemos los ensayos de dureza tenemos el ensayo de dureza Rodwell y ahí tenemos Rodwell A Rodwell B C D E y eso tiene que ver con el tipo de penetrador que nosotros vamos a utilizar la dureza es una propiedad comparativa yo voy a hablar de dureza porque voy a comparar dos materiales ¿qué hora es? ahora a ver gracias gracias por acordarme nueve ahora tomo el all play muchas gracias se me había olvidado menos mal que me acordó acordó volvamos a las diez dieciocho seis minutitos ¿ya? nos vemos entonces en seis minutos más vayan a tomarse un café voy a detener la grabación ya muchachos hemos vuelto por estos lados espero que hayan tomado un desayunito que sea saludable como escribió por ahí no 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 pidió un desayuno saludable muy bien entonces tenemos que había comentado que íbamos a hacer algunos ensayos de dureza sobre todo si volvemos a las clases presenciales probablemente si en caso de volver en algún instante a las clases presenciales yo creo que la parte teórica va a seguir siendo online sino que más que nada le vamos a dar prioridad esto es una propuesta mía obviamente no está estipulado no hay nada de asociado de la vicerrectoría que diga esto pero yo creo que quizás se le va a dar prioridad a los talleres entonces en ese caso tendríamos talleres de chispa de dureza la dureza es un tipo de ensayo que es un ensayo comparativo yo realmente lo que estoy haciendo ahí es comparar dos materiales y cuál de estos dos materiales es más duro ustedes como mineros van a hablar mucho y se analiza mucho la dureza en la escala de Moss y la escala de Moss es una serie de minerales desde el talco que el más blando hasta el diamante y de ahí pasan una serie de elementos y minerales que de alguna manera se identifican quién tiene la capacidad de rayar al otro si un material es muy duro y yo tengo un elemento más blando este va a ser mi elemento blando este es mi elemento duro si yo vengo con mi elemento blando y trato de rayar a este no le voy a hacer nada porque este es más duro en cambio si yo vengo con este y quiero rayar acá fácilmente y lo voy a rayar y en la escala de Moss aparece hasta con qué puedo rayar algunos elementos el talco el yeso por ejemplo lo puedo rayar con la uña entonces a mí me indica la escala de Moss que va del 1 al 10 una escala para identificar rangos de dureza pero de 1 a 10 es tan poco la escala es tan sencilla que se fue mejorando esa escala la escala de Moss fue como una de las primeras escalas ya fue la primera escala de dureza con el tiempo se fue mejorando no Moss la escala de Moss alguien me preguntó cómo se escribía y mire vamos lo bueno de esta clase online que uno puede ver de inmediato así escala de Moss Moss M O H S ya entonces una imagen aquí esta es la escala de Moss por ejemplo tengo desde lo más blando es el alco y el yeso que puede ser rayado por la uña la calcita florita apatito puros minerales al llegar al más duro que en este caso el diamante y aquí también hacen una identificación de la escala de Moss desde el talco hasta el diamante que es el más duro hoy en día ya se han fabricado no se ha descubierto porque el natural es el diamante el más duro acá en la tierra pero ya se han fabricado algunos elementos que son más duros que el diamante que los vamos a ver en una en unas próximas secciones pero la escala de Moss como les digo se hizo esta escala hace mucho tiempo en donde ahí se aprecia la dureza de cada uno de ellos entonces por ejemplo el diamante puede rayar a cualquiera uno de ellos pero si yo voy con un yeso yo no le voy a hacer ninguna marca al diamante y así se escribe escala de Moss que ustedes como mineros metalúrgicos ya tienen que conocer esa escala porque se trabaja bastante los materiales más o menos te dicen no este material tiene una dureza 5 en la escala de Moss ya se llama más o menos como este material y eso te lo traduce a una unidad también y por lo mismo aparece Rodwell Brin el Lib y esta escala y estos elementos te entregan otra escala que yo voy a hacer un comparativo yo puedo decir mira un Rodwell 260 es más o menos una escala de Moss una escala 6 no es exacto porque como la escala de Moss es tan amplia pero ya tanto el Brin el Lib el Rodwell y hay uno que es más específico que se llama Vickers con un B Vickers Vickers vamos a escribir la escala de Vickers y esto es un instrumento muy muy preciso que es un instrumento que tiene una puntita como de rombo si lo veo si yo lo veo de lado nosotros veríamos esto así y aquí dejé volver a desarrollar esta parte de acá abajo que esta es la parte más importante aquí va a ver la puntita de nuestro diamante y esta puntita de diamante va a entrar en contacto con alguna pieza por ejemplo es una pieza metálica que quiero conocer su dureza entonces nosotros vamos a aplicar una presión una fuerza una presión una fuerza con este elemento hacia abajo por unos segundos con una carga conocida esto está todo normado tanto como se hace la escala el ensayo de dureza Rodwell Briner Elite todo está normado me dice mira se tiene que cargar con tanta fuerza por tantos segundos luego se saca y luego yo llevo esta pieza a un microscopio un microscopio industrial y voy a medir por ejemplo después de este ensayo yo voy a ver la pieza esta va a ser mi pieza esta va a ser mi pieza y yo voy a ver una pequeña marquita que quedó en la pieza por ejemplo eso quedó así ahí quedó la marca del diamante con que se generó esta entonces lo vamos a llevar a un microscopio y este microscopio va a amplificar esto y me va a poder ver me va a poder mostrar de mejor manera ya todo esto lo vamos a hacer un zoom y con el mismo microscopio yo voy a medir diferentes distancias por ejemplo la distancia de acá a acá la distancia de acá a acá saco un promedio y saco un numerito y eso me va a decir a mí la dureza que tiene este material porque si el material es más blando la distancia y la marca va a ser más grande si el material es más duro le va a costar mucho más ya penetrar a este diamante muchachos el Rodwell el Rodwell el Briner ya son ensayos que miden la penetración que puede generar por ejemplo una bolita una una esfera o un o una punta o una punta de diamante ya hay diferentes tipos de penetradores que lo lo que hace realmente es medir ya como quedó la marca después del ensayo hay otros ensayos que miden dureza dejando caer una bola de acero en una en una en un material específico y esa placa y esa placa de acero cuando cae esta esta bola de acero esta bola de acero rebota si el material es muy blando cuando la bola cae está hablando que este material tiene la capacidad de absorber mucha energía por ende el rebote de esta bolita va a ser pequeña en cambio si el material es muy duro no va a absorber mucha energía por ende cuando la bolita caiga el rebote va a ser mucho más grande y nosotros medimos esa distancia se llama el ensayo de dureza short que se el ensayo LIV se aprovecha de ese ensayo para más o menos hacer lo mismo solamente que el ensayo LIV esta bolita no es una bolita sino que es un sistema que tiene como una especie de bala que con un resorte lo suelta cae y mide la velocidad de bajada y la velocidad de subida tiene unos sensores al interior que miden las velocidades bueno todo eso lo vamos a ir conociendo cuando analicemos cuando realicemos o revisemos los ensayos de chispa dureza el de tracción ya lo vamos a ver en la próxima sesión que es muy importante porque aquí vamos a caracterizar de buena manera los materiales y también vamos a ver algunos ensayos térmicos o tratamientos térmicos específicamente entonces ya ya indicado lo que vamos a ver durante el semestre vamos a ver el tipo de evaluación ya y calificación tenemos para este semestre tres certámenes el primer certámen entra muy poca materia muchachos pero es como para mí la materia más importante del semestre esta asignatura muchachos la estamos desarrollando entre tres profesores que estamos trabajando a la par Ricardo Ciudad que es un profesor y el jefe de carrera de mantenimiento industrial el profesor Eric Konezka Ricardo Ciudad le hace clase al otro paralelo de mantenimiento yo le hago clase con paralelo B de mantenimiento Eric Konezka profesor de minería metalúrgica y metalurgia él le hace clase al paralelo B de minería yo le hago clase al paralelo A de minería yo le hago clase tanto a los mineros como a los mantenedores entre los tres hemos acordado una estructura un tronco común cada uno de nosotros tiene la libertad así de llevar los ejemplos que a uno cree que es del área que más manejamos por lo mismo mis mis ejemplos siempre van a estar enfocados como en equipos mineros equipos industriales pero los los certámenes se podrían diferenciar los contenidos muchachos que vamos a evaluar en los certámenes van a ser los mismos pero quizás algunos ejemplos cuando yo le diga ah mira hay una parte que usted tiene que completar la oración los ejemplos que voy a poner yo van a ser más de un mundo minero e industrial el Eric van a ser más de un mundo metalúrgico y minero si va a hacer la prueba con Ricardo Ciudad va a ser más de equipos industriales entonces pero en sí la materia va a ser la misma o sea si usted me dice profesor ¿sabe que no puedo venir a dar la prueba acá? la puedo dar con el profesor mira si él te acepta yo no tengo ningún problema pero podría verse en algún momento que él ya estaba hablando más del mundo industrial y usted es minero yo le diría mejor trata de tomarlo con Eric por último si no lo puede tomar conmigo entonces entonces el primer el primer certamen un tema muy importante un contenido muy importante va a ser el 29 de septiembre y tiene un 20% de la nota final 20% luego 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 el certamen el certamen tiene un 15% de la nota final y se desarrolla el 3 de noviembre y el 22 de diciembre tenemos laboratorio con tareas controles online e informes nosotros vamos a desarrollar dentro de las horas de laboratorio vamos a desarrollar entre 8 a 9 laboratorios y nos vamos a quedar con las 7 mejores notas o sea usted tiene la opción de borrar dos notas por ejemplo usted faltó a una la elimina de inmediato a usted le fue mal en un informe ya esa después la elimina yo le voy a dejar a usted las 7 mejores notas del área del laboratorio ok porque los certámenes van con la nota que usted obtuvo los certámenes muchachos si usted participa en las clases si usted entiende lo que yo estoy hablando si entiende los gráficos se le va a hacer muy sencillo para aprobar la asignatura el alumno tiene que aprobar tanto la teoría como la práctica ojo ahí tienen que aprobar la teoría como la práctica aquí está se desarrollarán 9 laboratorios durante el semestre en caso de mantenerse las clases online se eliminarán las dos notas más bajas del semestre o las inasistencias que tuvieron en algún laboratorio por ejemplo usted por ese motivo no pudo asistir a un laboratorio ahí va a estar la opción de eliminar esa nota atento a sus consultas y por mientras que ustedes me puedan indicar algunas dudas que quedaron les voy a presentar la calendarización del semestre ya se voy a dejar de compartir esto voy a mostrar acá el Excel que yo desarrollé un calendario semestral obviamente ahí no me equivoqué ahí puse solamente clase los días martes no como estaba aquí anteriormente que me equivoqué en esa en esa información que que subí y le comparto entonces acá compartimos el Excel entonces acá tengo el calendario para mantenimiento industrial y aquí está minería hoy día estamos al 1 del 9 del 2020 una clase introducción en la próxima semana el 8 tenemos ya explicación de deformación esfuerzo normal y laboratorio de chimera luego viene el feriado de fiestas patrias luego viene otra clase que hablamos de conceptos de esfuerzos de corte torsión y tenemos el primer certamen el 29 de septiembre luego del certamen vamos a desarrollar un pequeño laboratorio más que nada de de reconocimiento de de algunos elementos de materiales para que usted desarrolle un trabajo escrito a la otra semana para que obviamente ese día que nos juntemos más temprano nosotros porque recuerde que la cátedra está antes disculpen el laboratorio está antes que la cátedra entonces ese día también nos podemos reunir tanto para explicar este próximo trabajo como para aclarar algunas dudas del certamen también es la idea de aquello y luego también otra suspensión de clase una semana completa y tenemos el certamen acá el segundo certamen recuerde 15% el segundo certamen luego va a haber fundiciones materiales no ferrosos introducción análisis de fallas corrosión y el tercer certamen y lo último mecanismo de desgaste que no va a ser evaluado en un certamen pero sí en un control y aquí al ladito están todos los laboratorios muchachos si por ABC razón no avanzamos a la velocidad que yo desearía pierda cuidado yo prefiero que usted vaya entendiendo vaya entendiendo no vaya quedando sin ninguna duda pero sí que quede claro con algunos conceptos y así avanzamos y si yo acá en el primer certamen todavía me falta materia llegamos hasta ahí para mí lo importante es que vaya comprendiendo y si durante el semestre no alcanzamos a ver todo por ejemplo no alcanzamos a ver corrosión y en mecanismo de desgaste porque nos fuimos cada vez retrasando un poquito más yo esa se lo hago después un video para que usted lo vea le suba algún documento pero lo importante es que usted ya va a manejar la fundamentación lo básico que le va a servir para entender todo lo que viene hacia adelante eso es lo más importante ir paulatinamente si tienen dudas háganmela saber de inmediato vamos a avanzar con la primera clase y nuestro avance va a ser muy reducido porque nos están quedando 5 o 10 minutos entonces de todas maneras en lo que habíamos planificado con mis colegas hoy día teníamos que pasar toda esta diapositiva pero insisto yo prefiero irme paulatinamente y avanzando pero que no vaya quedando ninguna duda entonces acá esta esta PPT que está acá yo ya la subí al aula así que ustedes la tienen en formato PDF ya tienen en formato PDF pero ya está en el sistema ya está en el sistema me imagino que ustedes ya pueden ingresar al aula no creo que haya problemas con aquello entonces lo que vamos a ver ahora es introducción a los materiales vamos a ver diferentes tipos de materiales vamos a ver cómo se enlazan estos materiales vamos a ver algunas aplicaciones de estos materiales nuevamente en todo mis PPT trato de poner las reglas generales del uso zoom para que sea una constante los contenidos que vamos a ver en esta diapositiva que van a ser las propiedades físicas mecánicas y tecnológicas de diferentes tipos de materiales entonces tenemos que clasificar en primer lugar los materiales tenemos los materiales metálicos y aquí en los materiales metálicos vamos a tener dos tipos de materiales metálicos que son los ferrosos y los no ferrosos ¿ya? y la diferencia entre ellos exactamente este elemento químico el fierro o el hierro ¿ya? los ferrosos ojo los ferrosos al tener fierro ¿ya? dentro de su constitución molecular ¿ya? al tener fierro este fierro este puede entregar sus electrones y este al entregar sus electrones significa que este muchacho que está aquí se puede corroer fácilmente todos los materiales se corroen pero este se corroen fácilmente a diferencia de un material metálico no ferroso ¿ya? don Cristóbal las PPT más que mandarlas yo las subo muchas gracias ahí Diego el Diego Tapia le respondió qué mejor qué respuesta que le dio don Diego ¿ya? sí están todas las diapositivas ¿ya? ahí se están agradeciendo están todas las diapositivas en el aula ¿ya? todas las diapositivas están en el aula entonces tenemos el material metálico ferroso y no ferroso tenemos materiales poliméricos que estos son los más conocidos como los plásticos ¿ya? pero son polímeros ¿ya? y estos materiales poliméricos ¿ya? se les llama materiales poliméricos porque se constituyen de moléculas por ejemplo yo tengo una molécula acá ¿ya? tiene esta configuración la molécula y a esta molécula nosotros le llamamos un mero ¿ya? un mero ¿ya? cuando yo repito varios meros genero un polímero ¿ya? y por lo mismo voy a tener polímeros termoestables algunos son más fáciles de reciclar otros son imposibles de reciclar unos son más resistentes otros menos resistentes ¿ya? los cerámicos también vamos a analizar varios cerámicos los cerámicos su estructura superficial es muy porosa ¿ya? y esa es una ventaja pero también una desventaja los cerámicos son muy frágiles ¿ya? significa que si yo lo son resistentes pero frágiles significa que si yo los comprimos van a resistir bastante bien pero si yo voy caminando y se me cae se me quiebra ¿no? materiales compuestos ahí les dejé un videíto en los materiales compuestos para que vean los avances tecnológicos que han tenido estos materiales que están haciendo faros fuentes con este tipo de material ¿ya? la fibra de vidrio ya uno de los más clásicos ¿ya? no tenemos fibra de carbono y otro elemento ya más tecnológico ¿no? y los semiconductores semipateriales semiconductores ¿ya? que de alguna manera si yo les genero alguna presión ellos me mandan una señal eléctrica si ellos sienten una diferencia de temperatura mandan una señal eléctrica ¿ya? y por lo mismo puedo usarlos como sensores ¿ya? hoy día en honor al tiempo vamos a ver solamente dos tipos de materiales los materiales metálicos y los poliméricos ¿ya? entonces los materiales metálicos son todos los que provienen de los elementos metálicos que están en la tabla periódica la próxima sesión vamos a detenerlo ahí en la tabla periódica y lo vamos a ver con detalle en la tabla periódica y lo vamos a recordar probablemente varios de ustedes lo vieron en alguna asignatura de química en el colegio ¿ya? y ustedes como sobre todo ustedes como mineros esa tabla deberían tenérsela y conocer de memoria la van a utilizar bastante en muchas asignaturas ¿ya? los materiales metálicos poseen una buena conductividad térmica y eléctrica por ende muchachos ni se le ocurra usar un material metálico como aislante ¿ya? porque no les va a servir ¿ya? no les va a servir un material como aislante ¿ya? tienen buena resistencia ¿ya? tienen buena resistencia tienen buena conductividad conformabilidad y resistencia al impacto todo esto lo vamos a revisar estas definiciones ¿ya? la vamos a ver más adelante ¿ya? la próxima sesión que está dentro de esta misma diapositiva de todas maneras entonces como les comenté tengo los metales ¿ya? ferrosos ¿ya? y específicamente su nombre lo indican los materiales ferrosos tienen este nombre porque su principal componente es el fior ¿ya? o hierro sus principales características son su gran resistencia a la tensión y dureza ¿ya? ahí tiene usted una viga de acero por ejemplo ¿ya? el acero ¿ya? el acero está conformado por hierro y carbono ¿ya? y la cantidad de carbono a mí me da ciertas cualidades y características ¿ya? pero no solamente se mezclan con estos elementos están constituidos el acero está constituido por hierro y carbono sino que también se le agregan otras aleaciones ¿ya? podemos encontrar también con níquel con cromo en caso de un acero inoxidable ¿ya? también tenemos muchos materiales ferrosos que se mezclan con aleaciones ¿ya? como por ejemplo la plata el platino magnesio maná biotitanio para generar materiales mucho más resistentes algunos resistentes a la abrasión algunos resistentes al impacto algunos resistentes mal calor ¿ya? según lo que lo necesitemos entonces uno puede dar de alguna manera uno según la necesidad ya encuentra en el mercado una serie de estos elementos ¿ya? las temperaturas de fusión ¿ya? o sea cuando se transforma de sólido a líquido ¿ya? normalmente están en este rango entre 1360 grados celsius a 1425 grados celsius ¿ya? por ejemplo un arco eléctrico te va a generar temperaturas sobre los 2800 grados celsius ¿ya? por lo mismo estos materiales son soldables ¿ya? pero el wolframio por ejemplo el tucteno ¿ya? se utiliza como un electrodo ¿ya? ¿por qué? porque este material el tucteno tiene una alta temperatura de fusión ¿ya? no se va a fundir a la temperatura que se genera en este arco ¿ya? pero y por lo mismo no es un material soldable en cambio aquí yo puedo unir estas dos placas estas dos vigas con soldadura ¿ya? pongo acá unas pinzas ¿ya? vengo acá con mi electrodo ¿ya? y empiezo a soldar ¿ya? empiezo a soldar y mira la temperatura si es fácilmente alcanzable además es un material soldable tiene ciertas propiedades que le permiten esta actividad de soldadura y ustedes pueden apreciar que muchos del vacero se aplican soldadura ¿no? este también es un tema no menor que vamos a analizar en algún momento el tema de soldadura ¿no? la tabla periódica como les comenté la tabla periódica la vamos a ver en la próxima sesión ¿ya? los materiales no ferrosos los metales no ferrosos ¿ya? a ah el otro que se me olvidó los materiales ferrosos su principal problema es la corrosión ¿ya? es la corrosión un material no ferroso ¿ya? tiene una buena resistencia a la corrosión no significa que no se vaya a correr porque se va a correr igual pero por ejemplo si yo pongo una plaquita de acero y una placa con las mismas dimensiones con el mismo peso ¿ya? una placa de cobre los dejo en Concon yo vivo en Concon ¿ya? la dejamos a la intemperia y volvemos en unos cinco años probablemente la plaquita de acero ¿ya? no la van a encontrar ¿ya? oye se la robaron no se disolvió se disolvió ¿ya? y en cambio en la placa de cobre va a seguir ahí obviamente con algunos daños va a encontrar verdosa pero va a estar ¿ya? y por lo mismo la tecnología ¿ya? se ha preocupado por ejemplo de ¿cómo podemos mejorar el problema de la corrosión? por ejemplo me imagino que han escuchado alguna vez los ánodos de sacrificio ¿ya? los ánodos de sacrificio ¿ya? en caso de que no lo han escuchado yo les voy a preparar algún documento algunas PPT cortitas que van a estar en el aula por ejemplo de ánodos de sacrificio ¿ya? los ánodos de sacrificio son elementos metálicos no ferrosos ¿ya? por ejemplo el manganesio el aluminio uno de los que más se utiliza por su bajo costo el zinc ¿ya? y esta plaquita de zinc que por ejemplo es como esto ¿ya? ¿ya? o también lo desarrollan como pequeños tubitos ¿ya? pequeños cilindros de zinc en donde se conectan con unos cablecitos de cobre con un cablecito se conectan por ejemplo a una estructura de acero o a una tubería de acero a una tubería de acero que aquí transporto material lodo anódico por ejemplo ¿ya? y yo conecto este anodo de sacrificio y el zinc tiene una ventaja que en primera instancia se vio oh que lástima que sea así pero después nos dimos cuenta que sí servía ¿por qué? porque el zinc entrega de fácil de manera fácil su electrón entonces entonces él entrega sus electrones los electrones se van y se dirigen por este cablecito y le entregamos electrones a esta tubería y esta tubería que es de acero ¿ya? esta tubería de acero que era ahí ¿ya? de acero esta tubería en sí ya perdía perdía electrones con el medio porque esta es una tubería que estaba enterrada ¿ya? entrega sus electrones ¿ya? por alguna diferencia de oxígeno que tiene el suelo ¿ya? va perdiendo electrones y si nosotros no le hacemos nada esa tubería cada vez se va a reducir más porque su espesor ¿ya? va a disminuir debido que el contorno interno o externo se va a empezar a disolver porque va a corroerse ¿ya? entonces una placa o la tubería que tenía un espesor de 10 milímetros después de 8 años podría estar en 5 milímetros y eso por la presión que hay internamente en algún momento se podría reventar o hacer un piquete un pequeño piquete y ahí escaparse un material que podría dañar el ecosistema ¿ya? porque nosotros aquí estamos llevando un producto eh que no es no es agua vamos a decir que es un producto tóxico o un poquito ya más de corrosivo ¿ya? también podemos llevar en una tubería a hacer un producto corrosivo entonces con esto nosotros generamos una protección y a eso se le llaman anodos de sacrificio los barcos los barcos también en su casco también se le instalan un anodos de sacrificio ¿ya? estos anodos de sacrificio constantemente están entregando su electrón lamentablemente no todo no a todo le vamos a poner el anodo de sacrificio ¿por qué? porque tiene un costo ¿ya? porque el anodo de sacrificio tal como su nombre lo indica no va a ser eterno ¿ya? se empieza a sacrificar y empieza a perder empieza a perder cada vez queda más pequeñito y hasta que se disuelve desaparece ¿ya? entonces tengo que ir cambiándolo una vez al año cada dos años dependiendo unos cálculos que uno puede hacer para saber cómo o cuánta cantidad de material de zinc yo tengo que instalar según lo que yo quiera proteger entonces el zinc un metal un metal un material metálico no ferroso ¿ya? entonces regularmente los no ferrosos tienen menor resistencia a la tensión y menor dureza claramente ¿ya? son más dúctiles ¿ya? sin embargo su resistencia a la corrosión es superior su alto costo en comparación a los materiales ferrosos se ha disminuido considerablemente ¿ya? gracias a la tecnología ya no es tan costoso como antes como hace 30 años atrás los materiales no ferrosos entonces se han ido implementando de alguna manera nuevas aleaciones ¿ya? son utilizados en la manufactura como elementos complementarios de los metales ferrosos por ejemplo muchos yo tengo un eje de acero y en su extremo ¿ya? para que no esté para que los dos extremos estén soportados ¿ya? se le pone acá un soporte con un rodamiento y aquí un soporte con un cojinete ¿ya? y este cojinete internamente puede ser de una mezcla de materiales no ferrosos donde va a tener cobre, estaño ¿ya? y funciona prácticamente como un un metal que tiene un buen comportamiento a la fricción ¿ya? entonces aquí nos vamos a dar cuenta que en la manufactura se utiliza una enormidad ¿ya? de materiales ¿ya? no ferrosos y ferrosos pero ya que estamos indicando los no ferrosos no tienen hierro ¿ya? los materiales poliméricos aquí está aquí tengo un monómero ¿qué es esto? una molécula ¿ya? una molécula ¿ya? que tiene en este caso es una molécula que tiene dos átomos de carbono y cuatro de hidrógeno ¿ya? y esto y esta molécula yo la voy a repetir n veces y va a ser una cadena ¿ya? una cadena de monómeros al tener tantos monómeros ya lo hablamos como polímeros ¿ya? y ahí tenemos nuestros polímeros estos son los materiales poliméricos ¿ya? y estos se producen ¿ya? se fabrican mediante un proceso que se llama polimerización ¿ya? en donde vamos juntando monómeros por monómeros ¿ya? y se generan unas cadenas largas y se entrecruzan y las características que tienen los poliméricos es que tienen una baja conductividad térmica y eléctrica por ende funcionan muy bien como aislante ¿ya? pero tienen una reducida resistencia ¿ya? si yo lo estiro se fracturan o o pasan muy rápido a la zona plástica ¿ya? ojo algunos tienen una muy buena resistencia a la flexión o o o a la torsión ¿ya? como el caucho ¿ya? eh no son adecuados para utilizarse a alta temperatura ¿ya? muchachos todo lo que usted muchas veces puede leer en diferente información ¿ya? en en los en los libros en los textos sobre todo si usted toma un texto antiguo de hace 20 años atrás dice no, esto no puede ser utilizado como un elemento de que no puede ser utilizado como elemento debido a que su fragilidad es muy baja o sea es muy alta es muy frágil ¿ya? la tecnología ha avanzado de manera tan acelerada que hoy en día por ejemplo hay cerámicos ¿ya? que tienen una muy buena resistencia a a la caída ¿ya? si se cae no les pasa nada ya no son frágiles ya no son cerámicos ya hay muchos que no son frágiles a excepción de un plato un plato con una taza ¿ya? que obviamente esos sí son frágiles porque no se ha utilizado la tecnología para mejorar eso pero si industrialmente se va a dar cuenta conocen los buzones o los chutes de descarga ustedes los mineros ¿ya? ahí tuvieron una creo que ustedes ya tuvieron una asignatura asociada a equipos mineros o algo así ¿ya? pero por ejemplo en un proceso donde viene una cinta transportadora que viene con material esta cinta transportadora después tiene que pasar a otra cinta transportadora para llegar a puerto ¿ya? entonces cuando pase este material a la otra cinta transportadora nosotros tratamos de quitarle un poco de energía de esta esta cota que tengo mi sinta transportadora acá y la otra va a estar acá si yo dejo caer el material desde aquí hasta acá me va a terminar dañando me va a terminar dañando lo que esté acá abajo que puede ser una cinta transportadora lo que fuese ¿ya? entonces nosotros o la la industria generó unos buzones donde estos buzones son los chutes de descarga donde el material viene choca ¿ya? ahí al chocar ya le quitamos energía después se rebota y vuelve a chocar acá abajo le volvemos a quitar energía después le hacemos una especie de refalín y ese refalín llega a otra cinta transportadora y así el material que llega a la cinta transportadora no llega con tanta energía para dañar esta cinta transportadora no duraría nada ¿ya? y al principio aquí se utilizaban unas placas de acero con tantos golpes obviamente se iban se iban desgastando etcétera y hoy en día adivinen que están usando están usando polímeros ¿ya? se utilizan en los chutes de descarga polímeros que tienen una alta resistencia al impacto ¿ya? entonces ojo con lo que uno lee ¿ya? la tecnología ha avanzado una enormidad ¿ya? es lo mismo que antiguamente uno decía no, el material más duro es el demante ¿no? eso ya fue hace rato y en los polímeros tenemos los termoplásticos ¿ya? y los termoestables aquí tengo los termoestables que son resistentes aunque frágiles aunque ojo también ha ido cambiando ya se han ido generando con mejores resistencias a la fragilidad y están desarrollados por cadenas entrelazadas cada uno de esos puntitos es una molécula una molécula otra molécula otra molécula cadenas de moléculas que yo la entrecruzo ¿ya? pero cuando yo la entrecruzo con polímeros termoestables su unión es tan buena que yo no puedo ver al otro lado es más la luz visible no pasa ¿ya? podría pasar un rayo X que su amplitud de onda es más baja ¿ya? pero la luz visible que es más grande la onda ¿ya? no logra pasar a diferencia de los termoplásticos que algunos sí me permiten que pase la luz ¿ya? ¿por qué? porque sus cadenas moleculares no están entrecruzadas de tal forma como en los termoestables ¿ya? estos sí estos sí tienen largas cadenas moleculares ¿ya? no están conectadas de manera rígida tienen una buena ductibilidad y es fácil para la generación de termoformado por ejemplo para generar diferentes elementos que son utilizados en la vida diaria ¿ya? eh la ductibilidad es la capacidad de poder eh tomar el material y doblarlo de manera fácil sin tanto gasto de energía ¿ya? ¿ya? ya muchachos eh por el día de hoy ya son las 10 dejamos hasta aquí la clase tal como les comenté yo termino aquí la reunión ¿no? termino la reunión y de inmediato paso se pasa a hacer video ¿ya? si ahí se se dejan como suscriptores les va a llegar siempre la información de cuando subo los videos ¿ya? que muchachos un gusto en haberlos conocido durante el semestre vamos a ir generando alguna presentación de ustedes para que nos vayamos ¿no?